Y bueno, yo creí que esto no lo iba a ver nunca y resulta que lo estoy viendo y viviendo en primera persona. La realidad es que está ahí y en este momento no hay más que dos bandos, los que defienden a España y los que van contra España. Y en esto nos tenemos que basar, los que están a favor de España y los que están en contra de España. Los enemigos de España contra los que defendemos, amamos y queremos a España. La realidad es esta, no hay otra, ya no hay partidos. El Partido Popular o Vox o cualquier otro partido que quiera defender la idea de la nación, en este momento tiene que dar un paso para atrás, porque la idea de la nación está por encima. Los partidos políticos en este momento dejan de ser un instrumento, porque en este momento los partidos políticos tienen que estar con el ciudadano en defensa de lo que representa la unidad nacional. En este momento todos nosotros tenemos que unirnos más que nunca, más que nunca en contra de un enemigo que lo que quiere es acabar con nuestros derechos y libertades fundamentales. Y esa es la única razón por la que peleamos, por la unidad nacional y nuestros derechos y libertades fundamentales. Y esa es la única razón por la que peleamos, por la unidad nacional y libertades fundamentales. Y esa es la única razón por la que peleamos, por la unidad nacional y libertades fundamentales.